Bonita solo eres tú Aquí mala pienso Mi estrella de luz Y en ti si se me pasa El tiempo es mi virtud Pierdo mi conocimiento Al mirar tu actitud, bebé No solo me gustas Por lo que veo me gusta tu interior Eres tan fantástica que paraliza Mírelo, bendito sea Dios Bendita la madre que te parió Crucemos palabras, supe que también Hablas español y háblale de mí A quien siempre busque saber de ti Y háblale de mí Tú lo sabes bien que tu amor es para mí Es que yo quiero comprarte del mundo Poderte llevar Lejos donde nadie pueda verte Ven, súbete a mi lindo amor Te invito a caminar Nena, permíteme conocerte No solo me gustas Por lo que veo me gusta tu interior Eres tan fantástica que paraliza Mírelo, bendito sea Dios Bendita la madre que te parió Crucemos palabras, supe que también Hablas español y háblale de mí A quien siempre busque saber de mí Y háblale de mí Tú lo sabes bien que tu amor es para mí Es que yo quiero comprarte del mundo Poderte llevar Lejos donde nadie pueda verte Ven, súbete a mi lindo amor Te invito a caminar Nena, permíteme conocerte Ye, ye, ye